Se desarrolla una vigilia en estos momentos, Perú sigue de luto en el Parque Kennedy en Miraflores. Patricia, con la información de último minuto. Buenas noches Marisol, como lo ha señalado, estamos en el Parque Kennedy de Miraflores, donde se viene realizando una vigilia por las al menos 50 personas fallecidas al interior del país. A esta hora de la noche, las personas que asisten y participan de esta vigilia vienen colocando poco a poco velas y también pancartas en donde tenemos mensajes como no más muertes en diferentes regiones del país. Esta es una vigilia por la paz en donde incluso, además de velas, se vienen colocando también flores de color blanco como símbolo de la paz que se intenta transmitir a través de este evento en el Parque Central de Miraflores. Podemos mencionar que a esta vigilia asisten personas de toda edad, ya sean niños, adultos mayores, estamos viendo incluso mascotas que han venido hasta este lugar para poder participar de este acto. Debemos señalar que desde el último fin de semana en el distrito de Miraflores se vienen realizando ya diversas manifestaciones y actividades como en la que nos encontramos en este momento, por lo que también es bueno mencionar que los vecinos de Miraflores a través de sus redes sociales han también manifestado su preocupación por diversas actividades. Sin embargo, la alcaldía del distrito de Miraflores ha hecho un comunicado en el que asegura que va a garantizar la seguridad durante todos los eventos que se realicen en este distrito. Bien, Patricia, entonces hasta el momento esta vigilia es pacífica, se desarrolla en el Parque Kennedy de Miraflores y se ha denominado Perú sigue de luto, justicia para los fallecidos en las protestas en diferentes puntos de nuestro país. Gracias, Pati, regresamos contigo en cualquier momento para más información de lo que viene sucediendo en el Parque Kennedy de Miraflores. Por supuesto que vamos a tener también enlaces en vivo continuos durante el noticiero con lo que ocurre en el centro de Lima y también con lo que ocurre en el punto de control. ¡Suscríbete al canal!